Se pone en la mente que como tus padres no lograron nada Se pone en la mente que como tus padres nunca lograron nada Escuchen que más de las espaldas El diablo vas a llegar a antes El diablo te pone en la mente Y no se pide más Que es por tu físico Porque vas a llegar a nada Que el diablo te tiene miedo Te vas a alcanzar la felicidad Te llenando en mi madre Te vengo a recordarte En el caso de mi madre En la voluntad del Espíritu Santo Es por tu komen no me gusta ¿Qué es por turiftos que vivos o000 Sen times en el cielo? Entonces si nói malo te interesa Con mi abrazo Mi cara es el amor de tus amigos Me contactos계 logró Que sin duda ¿Qué es lo que tienes David? De no corrujo Nuchan nada Que tú eres el diablo Y yo digo Bueno Lo comodio Yo despido No eres mi hijo No sea ni una Siiezan Fue T 얼마나 Que Disappart De You No No ¡Suscríbete al canal! 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 era el templo ¿Qué es el templo? Ahora vamos a ir a la parte de Dios Que Dios Todopoderoso Que Dios Todopoderoso Era el templo Esto le va a chocar a muchos Porque estamos encajados En una mentalidad En la mentalidad Que el templo Y el lugar de adoración En el lugar de adoración Sobre estas cuantos paredes Es por eso que no muchos pueden entender la pobreza Porque también tenemos una mente religiosa Hemos sido creados crudamente De que para adorar a Dios Necesitamos una edad Necesitamos un micrófono Damos la mano a Johan que esté cantando Y ni el reflector que esté congada la dinámara Si no va a ser imposible Le daba a Dios Pero este versículo le está diciendo a mí Que Dios Todopoderoso Que Dios es el templo Y si Dios está perdento de mí Y si Dios está perdento de mí Me lloré a los reales amores A todos los alejados Y no se me tiran Y no pa' usted Me llaman a los alejadores Y si Dios está perdento Y si Dios está perdento Y si Dios está perdento de mí ¡Cantos en el club! ¡Cantos en el club! ¡Cantos en el club! ¡Cantos en el club! ¿Puedo tener mi iglesia todo solo? ¿Puedo tener mi iglesia todo solo? ¿Puedo tener mi iglesia todo? 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 ¿Puedo tener mi iglesia? ¿Puedo tener mi iglesia todo? ¿Puedo tener mi iglesia todo? ¿Puedo tener mi iglesia todo? ¿Puedo tener mi iglesia todo?